Una, dos y tres. Adelante. La idea del día de hoy es hacer la presentación del proyecto San Vicente a cargo del compañero Alexander. La idea es, se invitó a ustedes, porque ustedes tienen una idea de desarrollar un proyecto en la Virgen de Sarapiquí, una pequeña cooperativa. Entonces, en función de eso, tenemos aquí varios compañeros que están llevando a cabo un proceso para ser facilitadores. Y podría ser que ellos les ayuden a ustedes para emprender el proyecto. A continuación, entonces, el compañero Alexander va a llevar. Bueno, buenos días a todos. Un placer tenerlos acá. Para nosotros es importante dar a conocer la experiencia que hemos tenido nosotros como comunidad. y por eso tenemos esta pequeña presentación de lo que hemos ido desarrollando durante más de siete años para poder llevar a cabo un desarrollo turístico donde la comunidad de San Vicente ha sido la... y sus pobladores han sido los protagonistas, con ayuda de muchas organizaciones y otros, pero ha sido la comunidad la que ha decidido cómo quiere hacer las cosas. Entonces, esto es una presentación. En esta presentación vamos a ver información general de lo que es San Vicente, de dónde se ubica San Vicente. También una pequeña reseña histórica de cómo nació COPE San Vicente, por qué nació COPE San Vicente. Y lo último, ya lo que es el perfil de proyecto de desarrollo turístico en la comunidad. San Vicente es un pueblo en la periferia inmediata del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco. Este parque nacional es un parque muy importante a nivel de zona norte. Le da agua a muchos cantones a su alrededor, pero quizás una de las cosas de mayor relevancia que tienen es que es la segunda riqueza acuífera del país, después de Tapantí, y después es la décima a nivel mundial. O sea, la importancia que este parque tiene es un parque turísticamente no aprovechado, pero que la comunidad, por su cercanía, ha decidido darle una proyección en la parte turística. San Vicente está identificado lleno con políticas ambientalistas. Esto nos ha llevado a planificar estrategias para el desarrollo del turismo, con respeto al entorno natural, para asegurarle a la comunidad una mejor calidad de vida. Estos fundamentos han hecho que San Vicente haya sido galardonado en ciertas ocasiones ya, ya estamos concursando para el octavo galardón de lo que es Bandera Azul Ecológica, el programa Bandera Azul Ecológica. Y también ha sido considerado por los gestores de lo que fue la Reserva de Biósfera Agua y Paz como una comunidad modelo de desarrollo sostenible. Recordar que esta Reserva de Biósfera es la última Reserva de Biósfera declarada por la UNESCO, que es una entidad a nivel internacional. San Vicente se ubica a 12 kilómetros sureste de Ciudad Quesada. Cuenta con una población aproximada de 300 habitantes, dividido más o menos en 90 viviendas. Todos somos descendientes de familias fundadoras. Más o menos hay unas dos familias núcleo, que descendieron de una, porque ellos dos se combinaron entre ellos, que descendieron de la familia Blanco, de ahí descendió a la Benavides y los Varela, que son blancos los dos, y de ahí se empezaron a cruzar con otros, y más o menos hay unas cinco familias núcleo en San Vicente. Y ahora han llegado gente, ya los muchachos se fueron a estudiar a las universidades, allá conocieron al novio y se casaron y se los trajeron y todo eso, pero la mayor parte de la gente ahí es de familia fundadora, y esto hace que el pueblo sea íntegramente familiar. Como vemos acá, Ciudad Quesada está allá arriba, en la parte del circulito verde, Ciudad Quesada y San Vicente queda en la parte amarilla. San Vicente es una comunidad muy organizada, cuenta con más de 15 organizaciones comunales, tiene un gobierno local, que es la Asociación de Desarrollo, alrededor de ese gobierno local, tiene dos organizaciones más importantes, que tienen su propia personería jurídica, como es COPE San Vicente, y la Asociación Administradora del Acueducto. Alrededor de, que son, que se encargan cada uno en diferentes áreas, la cooperativa en la parte turística, la asada en la parte de protección y lo que es el recurso hídrico, la parte del acueducto, y hay una serie de organizaciones que trabajan como ministerios alrededor de un gobierno, que en este caso es la Asociación de Desarrollo, y esos comités son el comité de caminos, el comité de deportes, el comité de bandera azul en la parte ecológica, en fin, en todas las áreas, comité de salud, en todas las áreas, hay un comité que trabaja por mejoramiento de esa área, va a la redundancia. Después, San Vicente cuenta con servicios básicos, con infraestructura, de electricidad, agua potable, teléfono, internet, también equipamiento para la atención de necesidades, un puesto de salud, rescatar que este puesto de salud no pertenece ni a la caja ni al Ministerio de Salud, es atendido por personal de la caja, una vez al mes, pero el puesto de salud no es del pueblo, o sea, el pueblo lo construyó, les dijo a la caja, aquí está, esta es la infraestructura que nosotros le ofrecemos, y entonces tienen la ventaja de que no tienen que pedirle permiso a ninguna entidad estatal para hacerle mejoramientos, que siempre es una traba para cambiar una lámina, deciden, hay que pedirle permiso a todo el mundo para poder hacerlo, para pintarlo igual, aquí no, la comunidad simplemente se organiza, toma la decisión y lo hace. También tiene escuela, preescolar, salón comunal, cocina comunal, iglesia católica, tiene una cancha de fútbol iluminada, una cancha multiuso, y como comercio de primera necesidad, tiene una soda, un restaurante rústico, y un mini super, esto sería parte de la infraestructura que la comunidad tiene. San Vicente está ubicado entre dos volcanes, el volcán Platanar y el volcán Porvenir, que lo vemos acá, volcán Platanar, volcán Porvenir, que son parte del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco. San Vicente está ubicado más o menos entre los 1400 y 1600 metros sobre el nivel del mar, es un pueblo centenario de los primeros pueblos originarios de la zona norte, por ahí ingresaron muchos de los colonos que vinieron de la parte de la meseta central, se originó a partir de fincas de producción de leche y agricultura, de San Vicente, más o menos en este momento, solo a la Dos Pinos se entrega más de 100 mil litros de leche por semana, y la agricultura que se da ahí, lechuga, gulantro, cebollino, más que todo hortalizas y tubérculos, donde destaca el arracache, que es poco conocido, pero que para los que lo conocen es muy apreciado y les gusta mucho, sobre todo en lo que es el picadillo, ya hoy la gente ha decidido ir haciendo otras cosas, como cajetas, bizcochos y otras cosas, pero lo más emblemático ahí es el arracache y lo que es el picadillo, toda la producción de San Vicente se vende en San José y en la parte de Ciudad Quezada. Cuando tengan alguna pregunta, pues me la hacen porque no quiero como que se queden con esas dudas, y la idea de aquí es que ustedes también aprendan y se lleven una experiencia y que la puedan compartir, y si en algún momento quisieran que nosotros también vayamos a sus comunidades y hagamos una presentación de eso, pues estamos en la mayor disponibilidad. Ahora, ¿cómo nace COPE San Vicente? ¿Por qué nace COPE San Vicente? En el año 2006, la comunidad decidió organizarse para desarrollar un proyecto turístico, ¿y por qué deciden hacer esto después de que eran simplemente agricultores y ganaderos? Porque nació una amenaza y había una necesidad de mitigarla, ¿y cuál era esa amenaza? O sea, llegaron empresarios turísticos de fortuna, en San Vicente hay uno de los atractivos más importantes que tiene San Vicente, la catarata sobre el río Pé, pero para ingresar a esa catarata hay que entrar por una finca privada. Entonces, esos empresarios le dijeron al dueño de la propiedad que si les daba exclusividad, ellos seguían trayendo turistas ahí, pero que sólo ellos, nadie más. Entonces, el pueblo se puso a pensar que después ni la misma gente del pueblo iba a poder ingresar ahí, porque ellos tenían exclusividad. Y empezaron a gestar, bueno, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? Que vamos a durar más tiempo, que no sabemos nada de turismo, pero hagámoslo nosotros. Entonces, empezaron a buscar actores que les pudieran ayudar en el desarrollo del turismo para tratar de regular esta amenaza, porque esta gente también iba a llegar a actuar sin ninguna regulación, ya ellos hacían lo que ellos les diera la gana. Si tenían que hacer un hotel, lo hacían, sin importar cuál era la ideología que tenía el pueblo. Entonces, esto es parte de las cosas que la comunidad decidió hacer. Para eso, formaron un comité central de organización que inició un proceso de concientización, búsqueda de información, colaboradores para el proyecto, para constituir una entidad que en ese momento todavía no se sabía. En ese momento no sabíamos si era cooperativa, si era asociación, si era un consorcio, qué era lo que queríamos hacer. Pero nosotros sabíamos que teníamos que hacer algo que no existía en el pueblo, del cual no conocíamos nada, pero que necesitábamos hacerlo para poder mitigar esa amenaza que teníamos ahí latente. Parte de las cosas que se dan es el proceso de concientización. ¿Por qué? Porque resulta que hablar de turismo en las comunidades, sobre todo en una comunidad que tiene un arraigo muy fuerte, como familias, es difícil. ¿Por qué? Porque la gente asocia turismo con playa, con drogadicción, con prostitución, con licores, con un montón de cosas que obviamente el turismo rural comunitario no lo tiene, o cuando menos lo tiene en menor medida. Entonces, la gente siempre asociaba eso, entonces la gente decía que el turismo lo que iba a llegar era desordenar la comunidad, que eso nos iba a traer más problemas, y bueno, entonces fue todo un proceso de concientización. Además, que en el 2005, todavía no se hablaba mucho sobre turismo rural, porque la ley del turismo rural nació como en el 2007, entonces no era tan fácil hablar de esto. Una de las instituciones claves, que nosotros la llamamos como la mamá de nosotros, fue la Oficina para el Desarrollo de la Zona Norte, conocida por muchos como la Zona Económica Especial. Ellos tenían un programa que se llamaba PICSE, Programa de Incremento de la Competitividad de las Pymes, ellos empezaron a ayudarnos, en un proceso serio, responsable, donde la comunidad era la que iba trabajando con ellos, para crear una metodología que asegurara el éxito del proyecto. También eso nos ayuda a que otras organizaciones se interesen, en ayudarnos también, y ahí se une la Universidad de Cooperación Internacional, el Instituto Nectandra, el Ministerio de Trabajo, la Unión de Cooperativas de la Zona Norte, Urcozón RL, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, entre otras, que ofrecen su capacidad técnica y logística, para empezar a desarrollar el proyecto. Sin embargo, uno de los hechos más importantes que tuvo la comunidad, fue que en el 2006, San Vicente también decide entrar en un programa importante, el programa Bandera Azul Ecológico. Este programa le da una imagen a la comunidad, de sostenibilidad, de conservación, que es una comunidad identificada con políticas ambientalistas, y eso nos proyecta a nivel nacional. Eso nos permite también que organizaciones o instituciones como el ICE, como AIA, empiecen también a trabajar con nosotros, para poder satisfacer necesidades que el pueblo tenía. Recordamos que ese día que fuimos a la entrega de Galardón Bandera Azul Ecológica, el primero que obtuvimos, porque entramos en el 2006, en ese mismo año obtuvimos el Galardón Bandera Azul Ecológica, logramos llevarle una carta al presidente, sobre todas las necesidades que el pueblo tenía, ruta de transporte público, una red telefónica nueva, porque la que teníamos, la solicitud al ICE se había hecho en los años 80, llegó en los años 90, pero la planificación del ICE era, tantas solicitudes, unos cinco más, para aquello que alguien quiera alguno, y eso fue todo. Obviamente cuando, diez años después, la red telefónica llega, llega a colapsar, porque ya había, el pueblo había crecido, la planificación no había sido bien realizada, y entonces, se pusieron las líneas que estaban solicitadas, las otras que se habían planificado, ya las consumieron, y quedábamos con un déficit. Entonces, otra vez a justificarle al ICE, que necesitábamos una red nueva, y hoy en día, gracias al apoyo que el mismo gobierno nos dio, gracias al programa Bandera Azul, que nos dio esa proyección a nivel nacional, logramos, en un año, tener una red telefónica fija, que en este momento, y tiene una capacidad, gracias a esa gestión que se hizo, por la cooperativa, la asociación de desarrollo, de que necesitábamos algo diferente, que era un pueblo con potencial turístico, y más, en este momento, tenemos una línea con capacidad para 480 líneas, o sea, que somos 300 habitantes, cada uno puede tener uno, y hay uno sobra, pero se logró tener eso, también en ese momento, teníamos problemas con ruta de transporte público, no teníamos bus en San Vicente, había muchos muchachos viniendo al colegio, se hizo la solicitud, fuimos al Consejo de Transporte Público, nos dijeron que eso, mínimo tres años, se tardaba haciendo eso, y gracias al apoyo que nos dio la Presidencia de la República, y otras organizaciones alrededor de, y comandadas por la Presidencia, logramos en siete meses, tener la ruta de transporte público, y de una vez adjudicada a una empresa, como es Copatrac, que muchos la conocen en San Carlos, que es una cooperativa también, entonces, gracias a todo esto, y en un afán de preservar los principios sociales, que tiene la comunidad, culturales, organizativos, los recursos nacionales, y la idiosincrasia, es que, se decide, en el 2007, el 25 de agosto del 2007, con 35 personas, crear la Cooperativa de Turismo Sostenible, y Servicios Múltiples de San Vicente, que es llamada, como San Vicente Real. Parte de lo que es el perfil de proyecto, bueno, la iniciativa nace de promover a San Vicente, como destino turístico rural, valorizando, más que todo, lo que es el Parque Nacional del Agua, Juan Castro Blanco, las cinco zonas de vidas presentes en él, y la riqueza cuífera del mismo, la cercanía de Ciudad Quesada, y el Parque Nacional, potenciaría San Vicente, como un destino turístico, bajo unidades naturales, culturales, y urbanas, parte de las cosas que se hablaban, pero parte de los principios importantes de este proyecto, era la equidad, en un principio hablábamos de equidad de género, pero sin embargo, después con la ayuda de las mismas organizaciones, que nos han ayudado, universidades, instituciones públicas y privadas, ONGs, nos hemos dado cuenta que la equidad es más abierta, la equidad es no solo equidad de género, sino equidad en la parte económica, equidad en la parte social, en fin, la equidad es un poco más amplia, debía ser un proyecto asociativo, porque la idea es que todos trabajáramos unidos, y en una figura que ya después se decidió, que era una cooperativa, y obviamente el modelo cooperativo, habla sobre estos principios, el principio asociativo, la parte solidaria, que también era muy importante en la comunidad, y aspectos de sostenibilidad, en aspectos económicos, sociales, culturales, ecológicos, políticos y espirituales. ¿Por qué todos estos aspectos? Porque obviamente, parte de la sostenibilidad de una organización, en la parte económica, había que también tomar en cuenta la parte social y cultural que tenía la comunidad, que más bien no era degradarla, sino más bien potenciarla más, porque en San Vicente, una de las cosas importantes que tiene, es la parte cultural, en San Vicente se realizan, de los mejores turnos que hay en la zona, y San Vicente en la parte cultural, por ejemplo, solo grupos musicales, tiene cinco grupos musicales, uno de puras mujeres, sin embargo, los integrantes son más o menos siempre los mismos, nada más se cambian la ropa, y ya son otro género, y cuando usted los ve tocando música de Santana, y después los ve tocando música tropical, y ya por allá sale el grupo de las chicas del son, que son, y en fin, pero todos son la misma gente, ahí se combina, pero existe ese aspecto cultural en la comunidad, entonces había que potenciar eso también, en la parte ecológica, por estar cerca de un parque, porque era una comunidad bandera azul ecológica, galardonada, en aspectos políticos también, porque es importante siempre tener esa influencia en la parte política, y eso es algo que en San Vicente siempre se ha venido dando desde hace muchos años, por ejemplo, les puedo decir que la Asociación de Desarrollo fue creada en 1980, en ese año, se necesitaba, o lo que dice la ley esta, se necesitan 100 asociados, o afiliados más bien, a la Asociación de Desarrollo, para poder crearla, en este momento apenas tiene 100, y tiene 30 años de existencia, pero se logró a través de ese apoyo político, crearla por decreto, entonces es parte del movimiento político, que tiene que tener, además que hay que tomar en cuenta, que esa influencia política, también nos permite mover recursos hacia la comunidad, mejorar la comunidad, todos los aspectos de infraestructura y más, y por último, la parte espiritual también es muy importante, porque hay algo que pasa siempre en las comunidades, que empiezan a generar dinero, cuando la gente empieza a generar dinero, no le importa cómo, pero lo tiene que hacer, entonces esa parte espiritual siempre es importante, para mantener ese grado de conciencia en la gente, de que no es sólo generar dinero, también es cómo está el vecino, cómo están las personas que están a la par, cómo los puedo ayudar, cómo los puedo, también que ellos vivan de una manera, cuando menos, de una manera, que sea guiable. Otra de las cosas, que debía tener entre los principios, estaba el compromiso con la comunidad y el medio ambiente, parte de las justificaciones de este proyecto, bueno, valorizar, científicamente, la comunidad de San Vicente, con fuerte arreglo a lo que es el Parque Nacional del Aguacastro Blanco, complementar a escala regional los circuitos turísticos, ya establecidos en la zona norte, esto es muy importante, porque nosotros nunca hemos pensado, en ser competencia de nadie, y espero que si ustedes logran desarrollar un proyecto así, tampoco lo piensen de esa forma, porque uno de los problemas más grandes, que tiene el turismo, es que la gente es muy individualista, los proyectos turísticos siempre buscan, atraer al turista, pero acapararlo todo, y no darle nada a los demás, por ejemplo, hablábamos en el foro de turismo, al cual pertenecemos, pertenecemos en el foro de turismo de la zona norte, de que como es posible, que con el potencial turístico, que tiene la zona norte, las estadísticas dicen, que el turista no está más aquí, dos días, dos días y medio, y que es lo que pasa, un empresario turístico, acapara al turista, lo mete en su hotel, y de ahí no lo saca, tal vez algunos, tours ya establecidos, porque tienen algún convenio, con alguna otra empresa, con algún operador, y nada más, pero qué pasaría si existiera, ese grado de solidaridad, de compartir, de decirle, mira, en Sarapiquí existe tal, y estos y estos atractivos, nosotros podemos hacer contacto, para que vayan allá, o en Fortuna existen estos y estos, en Monterrey existen estos otros, en Ciudad Quesada existen estos otros, o sea, podríamos tener un turista aquí, meses, quizás, conociendo todos los atractivos, que se tienen en la zona norte, pero ya le digo, ese problema de individualidad, es lo que nos ha llevado, a tener, a caer en problemas, de índole económico, y que baja, obviamente, toda la parte, de desarrollo turístico. Otro de los aspectos, era contribuir, en la economía comunal, y local, con la compra directa, e indirecta, de empleos, con actividades adicionales, a la principal, que en este caso, es la agricultura y la ganadería, o sea, en San Vicente, no pensamos, en que nos íbamos a convertir, en un pueblo turístico, pensamos en que nosotros, queríamos desarrollar turismo, que en este caso, se llama turismo alternativo, sostenible, con las mismas actividades, productivas que tenemos, agricultura y ganadería, entonces, los tours que se generan, en San Vicente, finca, tour, en finca ganadera, vamos y conocemos, cómo desarrollan, en una comunidad, todo lo que es el manejo, por ejemplo, de la boñiga, cómo toda esa boñiga, que antes iba, y contaminada, la quebrada, ahora es tratada, es manejada, a través de, de biodigestores, o a través de, biocomposteros, a través de biodivertilizantes, y que, es utilizado, en la misma finca, para lo que es, la fertilización, de la misma, verdad, lo que también, abarata los costos, de la finca, porque ya no, usa menos abonos químicos, y demás, aparte que no contaminan, igualmente, hay tours, en fincas ganaderas, en fincas, perdón, en fincas agrícolas, donde van y conocen, cómo se siembra la racacha, cómo se siembra las lechugas, cómo se maneja la racacha, cómo se pela, cómo se muele, cómo se prepara, y tours adicionales, como visitar, la catarata San Vicente, algunos tours, a caballo, pesca recreativa, de trucha, poder comer en la soda, de la comunidad, porque lo que hemos hecho nosotros, como cooperativa, es servir como un tour operador local, COPE San Vicente, no tiene infraestructura, nada, ni siquiera oficina, la oficina es mi casa, pero trabajamos con todos, los bienes, de los asociados, entonces, enlazamos, la señora de la soda, con el tour de la finca ganadera, con el tour de la finca agrícola, con el tour de la catarata, y ofrecemos un paquete, a la medida, de lo que quiere cada turista, porque ellos nos llaman, y nos dicen, ¿qué nos ofrecen? Entonces, nosotros dicen, bueno, tenemos este tour, este otro, este otro, entonces, ellos dicen, bueno, queremos visitar este, 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 entonces, nosotros hacemos un tour, a la medida de ellos, y, es la forma en que, nos encadenamos a todos, con una ventaja muy grande, la cooperativa no tiene que, preocuparse, por, mejorar la infraestructura, por, hacer servicios sanitarios nuevos, por, permisos, municipales, por permisos de salud, etcétera, los que se preocupan por eso, son los asociados, y se han generado proyectos PYMES, pequeñas y medianas empresas, que, eh, son de índole familiar, entonces, eso todavía hace que la, la, no solo la comunidad, sino, las familias se integren cada vez más, aparte de eso, de manera indirecta, también se van, este, también se van, eh, dando, otros, eh, la ayuda de, de otra gente, porque, eh, ya la señora, la SOA, tiene que tener un grupo de 20 personas, entonces necesita la ayuda de, de colaboradores, entonces llama a las vecinas, a las cuñadas, las tías, o hermanas, para que le ayude, entonces de manera indirecta e indirecta, también se va mejorando, eh, la parte de empleos, la propuesta de turística, se inclina por un segmento, conformado por amantes de naturaleza, grupos de investigación científica, todos vinculados al ecoturismo, comprometidos con la conservación del medio ambiente, porque este segmento de mercado, que es algo muy importante, que siempre tienen que, que visualizar, hacia, hacia qué segmento de mercado vamos a abarcarnos, porque nosotros creímos que era un segmento, más fácil de manejar, que está más comprometido con el medio ambiente, que es, eh, un segmento de mercado, que no llega a impactar la comunidad, si más bien, llega a conocer, a, a tener un turismo, lo que se llama vivencial, de conocer cómo se vive en la comunidad, eh, conocer qué comen en la comunidad, cuál es la manera de relacionarse en la comunidad, y ellos tratan de llegar a, a tener ese, 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 ese ambiente de turismo. Dentro de los objetivos, promover turismo sostenible, mediante el posicionamiento del turismo alternativo, ofreciendo productos y servicios, que beneficien a las comunidades locales, para mejorar su calidad de vida, en completa armonía con la naturaleza. Nosotros hemos pensado que, una vez que nosotros, lográramos desarrollarnos como, eh, comunidad turística, íbamos a, eh, íbamos a lograr, que, este, íbamos a lograr, proyectarnos a otras comunidades. Parte de la, de la, parte de las cosas que, que, ok, ok, lo que nosotros queríamos hacer, era, exactamente eso que hemos estado haciendo. Son muchos los grupos de universidades, son muchos los grupos de otras comunidades, que han llegado a San Vicente a conocer sobre este proyecto. Y, y dicen que, ningún aprendizaje, es realmente bueno, o es realmente importante, si no se comparten. O sea, si usted tiene ese aprendizaje, si logra hacerlo, porque nosotros hemos, ido creando este aprendizaje, a, a prueba y error. Porque esa es la realidad. Nosotros no conocíamos absolutamente nada de turismo. Entonces, hemos tenido que ir a prueba y error. Conociendo, dándonos cuenta de que, eh, esto sí funciona, que de que esto no, de que esto lo hicimos mal, de que esto tiene que ser de otra forma. Pero, en fin, lo que se trata de, es, de, de ver la posibilidad, de que otros, cuando menos, vean en nosotros un modelo, en el cual, este, no lo, no lo, cuando menos, no, no, no traten de incurrir en los mismos errores que nosotros cometimos. Porque eso se trata. ¿De qué serviría? De que nosotros, hemos cometido un montón de errores, y que yo, llegue en un futuro, y que ustedes han formado una cooperativa, y les digo, ah, sí, nosotros hicimos eso mismo. A nosotros nos pasó todo eso que ustedes dicen, a nosotros nos pasó. Qué bonito sería, que, que en algún momento, más bien, ustedes forman una cooperativa, y nos dicen, vean, a nosotros también nos pasó esto y esto y esto, entonces uno decía, yo no he incursionado en esa área, pero ya sé que si a ellos les pasó eso, yo no tengo que hacerlo. O cuando menos tengo que andar midiendo más esa área para poder, también no incurrir en el mismo error. O por qué ellos lo cometieron, y cómo hago yo para tratar de mitigarlo. Entonces, es parte de las cosas que, que se deben de tomar en cuenta. Otra de las cosas es el objetivo específico, fortalecer y diversificar las actividades productivas actuales, en este caso, la agricultura y la ganadería. Como les digo, no era, eh, hacernos otra, eh, cambiar la ideología del pueblo, que era la agricultura y la ganadería, esas actividades principales, como sí pasó en otras comunidades, por ejemplo, en toda la zona costera, eh, las actividades cambiaron. Ellos se convirtieron en, en zonas turísticas, y las actividades cambiaron. Eh, el mismo Fortuna, Fortuna era también un distrito, eh, altamente agrícola y ganadería, y cambió toda su ideología, todas sus actividades productivas las cambiaron, y se convirtieron en, este, empresarios turísticos. Sí. Sí. Sí, como les dije, si tienen alguna pregunta, pues, este, estoy para, para tratar, cuando menos de, 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 la pregunta mía es, ok, si ustedes tienen una cooperativa, acá donde son 300 personas, ajá, ¿cuánta área, cuánta área, ¿cuánta área? Ok, ustedes tienen una cooperativa, que es manejada, acá donde son 300 familias, no personas, sino familias, ok, y la pregunta mía es, ¿cuánta área de terreno? En este momento poseen, o necesitan, para poder desarrollar una cooperativa, para esa cantidad de socios, ¿cuánta área de terreno tienen? Ok, vea, la cantidad de socios que tiene la cooperativa, en este momento son, 42, con 300 personas que, que viven en la comunidad, no toda la comunidad, está asociada a la cooperativa, pero si cuando menos hay, una persona, por familia, hay, hay familias que están enteras, pero hay familias que cuando menos, tienen una, porque también hay que tomar en cuenta, que, que para mantener la cooperativa, deben de pagar un capital social, deben de generar algún tipo de, de, de desarrollo, para poder, generarlo, hay, hay familias que han decidido hacerlo, a nivel, y quizás la mayoría, han decidido hacerlo a nivel familiar, entonces, ¿para qué van a tener, toda la familia asociada? Que sería, ojalá lo óptimo, pero bueno, ellos dicen, en vista que no podemos pagar, el capital social de todos, que tal vez son 5 de familia, mejor pagamos el de uno, solo el que nos represente, entonces, esa es la forma que lo han hecho, en lo que es el territorio, bueno, comprende toda la comunidad, la comunidad más o menos, son unos, unos 5 kilómetros, a la redonda, eso es lo que es la comunidad, que comprende fincas ganaderas, la mayor parte, que más o menos son unas, San Vicente debe tener unas 18 fincas ganaderas, que producen esos 100 mil litros de leche por semana, y las fincas agrícolas, que una de las cosas que hemos, nos hemos dado cuenta, es que la parte agrícola, fue la que dio más origen a la comunidad, hace muchos años se producía, maíz, se producía papa, se producía repollo, y muchas otras cosas, que generaba mucho empleo, pero ante la, problemática que ha existido siempre, con la parte de comercialización, entonces la gente optó, por mejor, tener, cuatro vaquitas, y hacer queso, o vender la leche a los pinos, porque es, un negocio que es más, un poco más rentable, y también no es tanto lo rentable, sino que, usted sabe que, semana a semana, usted tiene el cheque de dos pinos ahí, entonces, pero nos hemos dado cuenta, que la parte de empleo, disminuyó, porque ya, el finquero, tenía cuatro vaquitas, se las reñeñaba solito, ya no ocupaba cuatro piones, entonces ya eran cuatro menos, los hijos iban, le ayudaban a, arreglar la finca, entonces, todo lo hacían a nivel familiar, que era importante, pero, este, se generó menos empleo, entonces, más o menos, ese es el territorio, que la comunidad, ha ido teniendo, no sé si, si le, bueno, con gusto, otra de las cosas, que, se tenían, o que se tienen, como objetivos específicos, de este proyecto, es defender las características, culturales, sociales, y económicas, que tiene la comunidad, valorizar, racionalmente, los recursos naturales, o sea, no se trataba, tampoco de, de que tenemos un parque, aquí un potencial enorme, metamos gente aquí al parque, a ver, cuánta gente, este, podemos tener ahí, entre más gente, traigamos más plata, vamos a hacer, pero resulta, que metemos toda esa gente ahí, causan una destrucción, y después, que le vamos a enseñar a los turistas, si nos, si matamos los huevos, de la gallina, los huevos de oro, en un solo día, o en un par de meses, entonces, de eso tampoco se trata, hay que tener, conciencia, de cuál es el impacto, que eso puede generar, y tratar, de que eso sea más sostenible, o sea, que lo podamos, que podemos matar mucha gente, pero, en lapsos, para que el impacto sea menor, sobre, sobre el parque nacional, en este caso. La directiva de ustedes, ¿cómo está formada? ¿Cuántas personas, forman la cooperativa? Sí, el Comité Central de Organización, nació para formar la cooperativa, y casi que ese Comité Central, Central de Organización, fue la que pasaron a ser, los cuerpos directivos, de la cooperativa, las cooperativas, generalmente, están formadas, por tres cuerpos directivos, que son, el Consejo de Administración, el Comité de Vigilancia, y el Comité de Educación, y el Comité de Bienestar Social. En el caso de nosotros, por ejemplo, tenemos, siete miembros, cinco propietarios, y dos suplentes, en el Consejo de Administración, tenemos, tres propietarios, y uno suplente, en el Comité de Vigilancia, que eso no siempre se da así, hay gente que no tiene suplentes, y en el Comité de Educación, y en el Estado Social, también tenemos, tres propietarios, y un suplente, y esos son los, y todos, tienen, están bajo, la administración, de la Asamblea, que es la que, es la máxima autoridad, sobre todo, todos los cuerpos directivos, pero el Consejo, delega, la autoridad, sobre, una persona, que es la gerencia, en este caso, yo soy el gerente, de la cooperativa, que es el representante legal, de la cooperativa, para lo que son, todo lo que son oficios, y demás, de carácter legal, porque el, el gerente, es el representante legal, y el transjudicial, de las cooperativas. ¿También está en el santo? Sí. Para el sector de, un poco más, ya que tienen un poco, el panorama, de la cooperativa, yo diría, que a ustedes, les interesa más o menos, hacia donde quisieran ir ustedes, o sea, cómo, cómo podríamos, nosotros, ayudarles a ustedes, en ese proceso, y entonces, muchas de esas preguntas, también, ustedes las pueden, contestar, porque, Alexander, prácticamente, ha sido el gestor, de todo ese proyecto, y entonces, eso ayudaría, y Alexander, también, nos va a llevar, abrir la mano, a los compañeros, también, que ellos, van a estar ahí, a la parte, entonces, ellos pueden ser, facilitadores, y pueden entender, todo el proceso, de negocio, que ustedes tienen, de la cooperativa, lo fundamental, por eso, yo considero, que mejor, empecemos, con preguntas, todas las que quieran hacer, y qué es lo que hacemos, nosotros, y toda la situación, para ver, cómo podríamos, plantear algo, y que de aquí, salga algo, verdad, o sea, que no quedarnos, solo en el, en el dar vueltas, y dar vueltas, hablar, y no, y no aterrizar, yo siento que hay que, concretar algo, y la experiencia, de Alexander, es muy buena, de echar a andar, y los veo a ustedes, desde que están acá, es porque tienen entusiasmo, a hacer algo, si no, no, no estuviesen acá, porque es tiempo, es dinero, que ustedes están dejando, de percibir, decisivamente, entonces, aprovechemos. Sí, aquí hay algo importante, también, de destacar, que, si bien es cierto, nosotros contamos, con el apoyo de Urcozón, que es la Unión Nacional de Cooperativas, que es una de las mejores uniones, que tiene el país, también nosotros pasamos, a formar parte, de esa unión ahora, en mi caso, yo soy representante, de la cooperativa, de Copa San Vicente, ante la Unión de Cooperativas, soy miembro del Comité de Vigilancia de Urcozón, y, de parte de ellos, también podríamos tener mucha ayuda, en lo que es la parte de formación, de una cooperativa, que ustedes podrían formar. Lo otro que señala el profesor, también, es que, si bien esto es un modelo, a nivel, micro, porque es hecho solo en la comunidad, la iniciativa que nosotros hemos tenido siempre es, que esto se podría hacer aquí, a nivel macro, o sea, ¿por qué no pensar aquí, en un desarrollo de encadenamiento, entre ustedes, como Cantón, que podríamos empezar, qué sé yo, en el distrito central, de Puerto Viejo, y, ¿por qué no encadenarlos? Encadenar los hoteles, encadenar, los restaurantes, encadenar la gente de agricultura, encadenar, bueno, todos los atractivos que esta zona tiene, ¿por qué? Porque esta zona, es una zona riquísima, tiene un potencial enorme, atractivos turísticos, aquí sobran, y no hablo solo de atractivos turísticos, en la parte natural, es que, lo que ustedes menos piensen, es un atractivo turístico, lo que ustedes menos piensen, entonces, es importante que, pues, también conocer, qué es lo que a ustedes, les gustaría hacer, en qué les gustaría desarrollarse, y empezar a trabajar ahí. Uno de los aspectos, que nosotros traemos, como para desarrollarnos, incluso, estuvimos hablando con personas, de la gente de Propica, que son la gente que están, comprando el producto, de lo que es la pimienta, nosotros, hablábamos en conjunto, con los compañeros, de qué, para desarrollar nuestro proyecto, nosotros necesitamos tener, la información adecuada, y la información adecuada, y tocar las puertas, donde nos pueden ayudar, y una de las cosas importantes, que estábamos tomando, en consideración, a través de que, ella nos dio la información, de, de que la universidad, nos podría ayudar, con asesoría, con, y para dirigirnos, a un, a un desarrollo, que vaya, con un pie, a la vez, o sea, dar un paso a la vez, que todo sea seguro, y con las, con la forma, como tiene que ser. Entonces, cuando nosotros formamos el grupo, una de las cosas, que, se habló, en ese momento, fue, de tener paciencia, dedicación, y, a la misma vez, persistencia. Esos puntos, importantes, nosotros, lo hemos, sembrado, dentro del grupo, de nosotros, que es, ser tolerantes, también, con los demás compañeros, que, en su momento, tal vez, no puedan estar, en alguna reunión, porque, dicho sea de paso, este, todos trabajamos, entonces, somos conscientes, también, que, en su momento, ellos no puedan asistir, a alguna reunión, entonces, nosotros, hemos determinado, de que, eso se respeta. ¿Por qué? Porque, también, tiene una obligación, con su familia, y hay que, también, que tomar en consideración, esa situación. Ok, con esa, a través de esa situación, este, nosotros, queremos saber, paso a paso, cómo podemos ir, formando, nuestro grupo, cómo podemos, dándole forma, a nuestra cooperativa. Yo creo que aquí, es importante, bueno, conocer eso, exactamente, eso que ustedes, acaban de hacer, porque, y la visualización, que ustedes tienen, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros pasamos, más o menos, seis años, en todo lo que fue, la etapa de planificación, porque, es una de las etapas, más importantes, que se generan, bueno, qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, hacia dónde tenemos que dirigirnos, es que ustedes dicen, bueno, quiénes son esas personas, contacto, que podríamos acercarnos, y que nos pueden ayudar, y también, respetar eso, ¿por qué? porque la gente, este, cuando empieza, a ver, que las cosas, como que se están dando, empiezan a caminar, la gente se vuelve loca, y empiezan a pensar, cosas, extraordinarias, que ojalá se pudieran hacer, pero que no siempre, son tan viables, por ejemplo, les hablo, que en San Vicente, cuando nosotros empezamos, con el proyecto de desarrollo turístico, y empezaron a ver, que llegaban instituciones, y que reuniones, y que de todo, había gente que pensaban, hacer teleféricos, al platanar, y pensaban en hacer canopin, y un montón de cosas, bueno, pero ¿cuánto cuesta eso? a eso no hay ningún problema, usted va al banco, y el banco le presta, bueno, sí, ¿y cómo lo va a pagar? ¿usted ha pensado cómo lo va a pagar? Entonces, para eso se crea, una metodología, en nuestro caso, la metodología, aplicable, era primero, organización, bueno, crear esa organización, que nos ayude, a articular esfuerzos, porque no es lo mismo, que usted llegue, por ejemplo, a Lina, a pedir capacitación, como en mi caso, por ejemplo, que yo llegue, como Alexander Rojas, a que usted llegue, como Copesan Vicente Reele, Copesan Vicente Reele, necesita capacitación, en esta área, inmediatamente, inclusive, pasa por encima, de mucha gente, porque es una organización, la que está pidiendo eso, en cambio, si usted llega, no, y si usted puede venir, aquí al centro regional, le damos capacitación, y vamos a ver, si podemos hacer el grupito, pero no, ya ahí ellos saben, y toman en cuenta, de que es un grupo organizado, el que quiera hacer eso, y se enfoca, hacia ese, se enfoca, hacia ese aprendizaje, lo otro importante, que siempre, ese proceso de planificación, y eso que usted habla, de tener, de ser persistentes, pero también tener, cierta calma, es importante, en el caso de nosotros, cuando nosotros presentamos, esta presentación, que ha ido cambiando un poco, en el transcurso del tiempo, al ministro de turismo, a él le pareció, impactante saber, que nosotros hemos desarrollado, todo eso, y que el ICT, no estaba ahí presente, a los ocho días, nosotros tenemos, técnicos del ICT, haciendo trabajo ahí, y si hicieron un análisis, dijeron, San Vicente tiene un potencial enorme, traigamos turistas, a ver que sucede, pero ya nosotros, con la enseñanza, que hemos, ido teniendo, en el transcurso, desde, de esos dos años, que teníamos en ese momento, de trabajo, nosotros sabíamos, que si el impacto, era bueno, íbamos a tener, cinco personas más, por cada persona, que se fuera satisfecha, del pueblo, pero si, si el impacto, era negativo, íbamos a tener, veinticinco menos, entonces, imagínense, la comparación, o tener cinco más, o perder veinticinco, entonces, le dimos, no, nosotros hemos llevado, un proceso de planificación, que apenas estamos, como empezando, en ese momento, a caminar, y no vamos así, por, por, por hacer loco, por pensar, si nos va a ir súper bien, y que vamos a hacer, un montón de dinero, echarnos a, a la deriva, porque nosotros, no estamos preparados, para eso, entonces, esas son cosas importantes, que ustedes tienen que tomar en cuenta. Una de las cosas, que en todo proceso, requiere definitivamente, de planeación, y ustedes señalaron, algunos valores, como responsabilidad, como perseverancia, verdad, como persistencia, que eso debe estar, claro, transparencia, definitivamente, verdad, y respeto, esas son situaciones, que son importantes, eh, resaltar, pero también es importante, digamos, eh, con los compañeros, que están acá, que, que ellos podrían ser facilitadores, de ustedes, del proceso, también que ustedes, eh, también les tengan paciencia a ellos, porque ellos están formándose, inclusive hay dos compañeras, que son de la misma zona, inclusive, no sé, usted es el papá de ellos, entonces, eso tiene que haber un respeto, hacia, hacia la persona, que, que en su momento, va a dar la charla ahí, y, y va a manejar, porque bueno, la idea es que ellos empiecen, le empiecen a dar tips, pero no que hagan las cosas, porque quienes van a hacer las cosas, son ustedes, porque ustedes son los conocedores, de la situación, ustedes son los únicos, que saben, qué, hacia dónde quieren ir, y eso tiene que tenerlo muy claro, o sea, una empresa, eh, se inicia, no porque un especialista llega y le enseña, qué es lo que tiene que hacer, no, sino porque las personas saben, qué tienen que hacer, pero necesitan herramientas, para hacer mejor las cosas, y eso yo, lo he visto, lo he visto acá, en Costa Rica, lo he visto en Centroamérica, lo he visto en el Caribe, con otros empresarios, porque yo he estado mucho en contacto, con ellos, y precisamente, eso es lo que les ha ayudado, bastante, ¿verdad? Dejar a la gente, que tiene la idea, que la desarrollen, pero a la par de ellos, tiene que ir, digamos, unas personas, que le vayan guiando el proceso, y esa es un poco la idea, y yo creo que eso es lo que ha llevado, una de las cosas, bueno, decía el compañero Alexander, digamos, de la capacitación, pero yo considero que nosotros, con antelación, bajo ese esquema, nosotros podemos ir, y los compañeros, en su momento, pueden irse preparando, e irle dando capacitación, también a ustedes, y entonces, nos llevaríamos, nos iríamos de la mano, con eso, ¿cuándo empezaría esto? Bueno, yo tengo que someterlo, también a consideración de ellos, porque eso, eso requiere de tiempo, y requiere de ciertas cosas, a ver si ellos, están de acuerdo, en hacer el trabajo, porque sería un trabajo, gratuito, en realidad, ¿verdad? Es una ayuda, es parte de lo que, lo que venimos haciendo aquí, que es ver, cómo encadenamos las cosas, ¿verdad? Y de que ellos, en realidad, puedan empezar a desarrollarse, en la medida que ustedes crezcan, podría ser que ellos crezcan, también a la parte de ustedes, y entonces, eso es la idea, aquí no es, quién gana más, o quién gana menos, sino cómo nos ayudamos, a empezar, a generar recursos, ¿verdad? como dicen, ganar, ganar, aquí es, business to business, entonces, la idea es, ganar en función, ¿de qué? De una población, de mis hijos, de mis nietos, del vecino, de todas las personas, porque el hecho, de que yo haya arrancado, con un negocio, no es, no voy a decirle, mira, vos como no entraste aquí, te voy a hacer un lado, eso no tiene sentido, el sentido, es de, de ayudarse, del principio de equidad, que era lo que señalaba, el compañero, equidad en todo, equidad económica, equidad social, equidad cultural, o sea, que nosotros sepamos, comprender esa cuestión, a mí, yo visito mucho esta zona, porque yo tengo una propiedad, ahí por, por San Miguel, y yo me he sentido tan mal, yo la primera vez, que vine a la, a ver, la, el sagrario allá, iba por montañas, y era una belleza, pasar por ahí, hoy lo que pasa es, es un desierto, lleno de piña, entonces esas cosas, dice uno, bueno, ¿cómo es posible, que se haya, eliminado eso? Y la piña es para que se la lleve, una gente, y el dinero, pero no el pueblo, y el pueblo, en determinado momento, no puede ser, no puede ser posible, que se quede sin nada, y aquí hay bosques, muy bonitos, para desarrollarlos, mire, como lo decía Alexander, turismo es cualquier cosa, hasta la historia, usted empieza a contar la historia, de Chilamate, del alemán este, cuando lo mataron, y toda la cosa, o cuando se volaron de balazos, y cómo entraron los asentamientos ahí, esa es parte de la historia, y se le puede sacar, se le puede sacar provecho a todo eso, y desarrollarlo en turismo, la gente le gusta la historia, a los que, el extranjero le gusta conocer precisamente, eurosincrasia del pueblo, y eso es parte de, el hacer del pueblo, entonces, partiendo de esas pequeñas cosas, el río Sarapiquí, qué sé yo, el terremoto, el terremoto de Cinchona, entonces usted, tiene, y aunado a eso, tiene el bosque, tiene rafting, tiene canopy, como dices, porque ya hay una infraestructura, lo que, lo que hay que ver, es cómo nosotros, cómo ustedes, se pueden conectar, como cooperativa, pero para que ustedes sean grandes, tienen que estar unidos, porque solos, como islas separadas, mentira, usted no logra nada, es muy difícil. En esto, también es importante que, bueno, aparte de la capacitación, que podrían recibir, nuestra, y el apoyo, de parte del grupo, del programa, Mentor Emprendedor, también podríamos buscar, capacitación, de parte de Lina, de parte de Senecop, de parte de Durcozón, que nos podrían ayudar mucho, en lo que es, por ejemplo, el proceso de, de cómo conformar la cooperativa, yo sé que, yo estoy en el proceso, de conformación de la cooperativa mía, pero, por ejemplo, Durcozón tiene, una persona ahí, en la gerencia, que es don Luis Corella, que es una eminencia, en la parte de, de, de desarrollo, de cooperativismo, podríamos también, ¿por qué no hablar? Hace poco tuve contacto, directo con, con don Federico Lee, que es el, en el cátedra, de la, el cátedra, de la carrera, de, de cooperativismo, y asociatividad, que es la carrera, que yo estudio, bueno, ¿por qué no pensar, en traer una persona de esas, que da, charlas, y da, este, hace ponencias, a nivel internacional, ¿por qué no poder decirte, podemos tener una comunidad? Vea, cuando nosotros, nos dijeron, vea, va a venir, el rector de la Universidad de Cooperación Internacional, que es uno de los, de los discípulos, de Al Gore, que es este, que empezó con todo lo que es, el cambio climático, y todo esto, y nosotros, a nosotros nos temblaban, las piernas, de decir, que va a llegar el ahí, y más cuando nos dijeron, a la entrega, del programa Bandera Azul, va a venir, el presidente ejecutivo, del AIA, y nosotros decían, wow, y ahora acabamos de hacer nosotros, con esta gente, pero no, entonces, lo que hay que hacer es, ellos son personas, normales, lo que hay que saber es, más bien, aprovechar, esa, esa oportunidad, que se tiene en la comunidad, de que ellos van a estar ahí, y empezar a, a interactuar con ellos, y ver, de qué manera, ellos, con sus influencias, también nos pueden ayudar, entonces, son parte de las cosas, que tenemos que tener, eh, todo esto, también es importante, eh, hacerlo ver que, si ustedes forman en la cooperativa, mucha gente, al final, algunos, van a empezar con un gran impulso, y se van a ir, porque no ven las cosas, como que no caminan, pero hay que tener esa, persistencia, porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido capacitaciones, en montones de cosas, en la comunidad, de parte de Lina, y habrá gente que dice, y eso, para qué me sirve, eso no me sirve a mí, para nada, bueno, pero ya en el transcurso del tiempo, cuando usted empieza a desarrollar las cosas, uno dice, ah, la pucha, si, se acuerda lo que decía el profesor tal, ¿se acuerda lo que dijo la profesora? Es esto. Tan simple, perdón, tan simple como esto, ustedes son sembradores, se han sembrado, ¿verdad? Y han sembrado algo, un raco, ¿verdad? Pero cuando ve un raco en elante, a veces ni lo veo uno, ¿verdad? Lo que dijo fue la historia, y eso es lo importante, lo que uno lea, porque podría ser que, lo que uno lea, es decir, mira, ¿qué se ha hecho esto? Si no hubiese hecho esto, ¿qué hubiese sido de este pueblo? Y eso es lo más importante, yo creo que, a veces, las cosas, no se pueden medir en el momento, uno debe de medirlas en el tiempo, y eso, considero que, es mejor que cualquier otra cosa. Sí, otra de las cosas, y también para que les sirva a ustedes de anécdota, hace, el año pasado, en el 2011, el año pasado no fue, en el 2011, recibimos nosotros un programa, que se llamaba, gerencia de, gerencia hotelera, era todo en la parte administrativa, nosotros decíamos, pero aquí ni hotel tenemos, imaginen que en San Vicente no, una de las problemáticas que tenemos en este momento, es que no tenemos, la parte de hospedaje, pero bueno, resulta que la parte administrativa, se aplica en cualquier cosa, desde su casa, porque usted, como padre de familia, ya es una empresa, una empresa familiar, y usted tiene que empezar a planificar, que yo gano tanto, que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar el agua, que tengo que pagar un montón de cosas, y tiene que empezar a planificarse, mes a mes, eso lo hace usted, todo el tiempo, y sin darse cuenta, está en un proceso administrativo, entonces tiene que empezar, a ver, que, este, cuando usted empieza a capacitarse, y empiezan a decirle eso, y dice, a la puña, sí, es cierto, yo eso lo hago, resulta que en ese programa, llegó un señor, que él era botero, en la laguna del Arenal, ante la crisis que se dio, después de la caída de las torres gemelas, y la crisis del turismo, y todo eso, él tuvo que vender, la panga que tenía ahí, y irse a vivir, en un terreno, o una casita viejita ahí, que le había dado, la abuela, a la esposa de él, era un señor, que solo, era lo que llamamos un fornalero, trabajaba, día a día, para vivir la semana, eso era él, resulta que lo invitaron, que él no era asociado, a la cooperativa, pero los cursos también, son abiertos, a todo el que quiera capacitarse, en la comunidad, no son solo, para los asociados, es para todo el mundo, y de esa manera, la gente se ha capacitado, y después dice, ah no, yo quiero pertenecer a la cooperativa, se integra, este señor, empezó a capacitarse, y nosotros decimos, pero este señor, para qué, es un señor, con costo sacó la escuela, con costo sabe leer y escribir, y no tiene donde desarrollar un proyecto, porque es la casita nada más, donde vivían, que es una casita vieja, y este señor, que vendrá a ser aquí, pero bueno, él quiere capacitarse, está bien, él tiene la oportunidad también, pues en el transcurso del tiempo, empezamos a desarrollar el proyecto, y cada uno, empezamos a desarrollar un proyecto, bueno, y él, qué va a hacer, cuál es el proyecto de él, pero en todos los proyectos, empezamos a darnos cuenta, que una de las cosas, que no habíamos pensado, es que se necesitaba gente, que le dé mantenimiento, a las zonas verdes, esté chapeando, como que tenga una guaraña, esté dándole mantenimiento, y haciendo jardines, y eso, resulta que este señor, trabajaba, en una finca ahí, y el patrón le prestaba la guaraña, para que él fuera a hacer esas chambillas, en las tardes, entonces, el patrón le dice, bueno, yo hice la guaraña, pero la mitad para usted, y la mitad para mí, se pone el combustible, y pone todo, y le presto la guaraña, pero la mitad para usted, y la mitad para mí, entonces, la cooperativa, ya empezaron a decirle, Félix, pero usted hace eso, porque usted no, esa es su empresa, y entonces, ya él dice, ah sí, pero y cómo hago yo, para comprarme una guaraña, vale 300, y el resto de mil colones, y yo apenas, aquí voy, quebrabo, con yo el comido, y entonces le dicen, asocié a la cooperativa, y la cooperativa, le da la oportunidad a usted, de que vaya pagando en tractos, el capital social, que son 50 mil colones, y además, le va la oportunidad, le va a financiar esa guaraña, se la va a comprar, para que usted empiece a trabajar, y se la va pagando, le dio un préstamo, por año y medio, y resulta que, a los ocho meses, el señor pagó la guaraña, entonces ya no quería una guaraña, ahora quería una hidrolavadora, y compró una hidrolavadora, que valía, casi un millón de colones, y la cooperativa se la financió también, ya prácticamente la pagó, y ahora, un día esto me dijo, de que ya había renunciado, en la finca donde estaba, porque no daba abasto, que el señor le había rogado, que no se fuera del todo, entonces trabajaba, dos días en la finca, nada más, pero que el resto, él necesitaba, porque ya, le da mantenimiento, al centro universitario, de San Carlos, le da mantenimiento, a otras casas, en Ciudad Quesada, o sea, ya no está ni siquiera, en San Vicente, ahora se abrió, y ahora está en otras partes, formó su propia empresa, entonces, son parte de los ejemplos, de que, donde usted menos piense, se formó una empresa, y que todo, es importante, todo, todo lo que la gente conoce, no es que yo no, yo solo sé, este, volar pala, bueno, y, 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 ¿cuál es el potencial, que usted podría tener? ¿Cuánta gente hay, que, que va, y hace una era, y resulta que, él se dedica nada más, a que los turistas, hace la herita, y los turistas van a sembrar, y por eso le pagan un montón de dinero, aparte de que, que, le siembran, y él produce, resulta que no paga piones, porque los turistas, más bien le pagan, por ir a hacer eso. ¿Cuál es la idea central de ustedes? O sea, ¿cuál es el, el peso que ustedes tienen, para formar la cooperativa? ¿En dónde consideran, que ustedes, tienen su horizonte? ¿Hacia dónde consideran, que tienen que encaminarse? Es lo que desean. Es lo que desean. Ok, el de las, ideas, más locas, ha sido este servidor. Yo me, he impulsado, y me he dado la tarea, de inyectarles a ellos, este, las ideas, son personas que también, eh, tienen su propio proyecto, y tienen sus propias ideas, pero como le decía yo a ellos, eh, yo quiero dar el primer paso, y yo fui el que los motivé, y les he dicho, este, yo di el primer paso, llamé al uno, llamé al otro, y le dije, ¿qué les parece? Hagámoslo. Está bien, el primer paso ya se dio, y hemos ido dando varios, ya, hemos tocado varias puertas, como le digo yo, y ahora, el objetivo de nosotros es, como grupo, desarrollarnos, primeramente, como, como objetivo, eh, que ya tenemos encaminado también, era desarrollarnos un poco, con lo que es el área de la pimienta, para empezar, pero como le decía yo a ellos, eso es, como la entrada, pero nosotros no nos vamos a quedar estancados, nosotros queremos desarrollarnos, le digo, que sea algo diferente, que la idea de nosotros, o sea, que yo le he planteado a ellos, es que, le digo yo, nosotros no tenemos que pagarle a nadie, para que nos venga a hacer el trabajo a nosotros, que nosotros mismos, que hoy, me toca ir a trabajar donde él, vamos todos a trabajar donde él, a lo que él necesita, después vamos donde él, o sea, que no tengamos que sacar un 5 nosotros, para pagarle a nadie, porque nosotros tenemos, la mano de obra somos todos nosotros mismos, esa es la idea fundamental, como desarrollarnos, para desarrollarnos, o sea, para ayudarnos unos con otros, y no dejar, o sea, tenemos los recursos, que son las manos de nosotros mismos, tenemos las ideas, entonces, para otra de las cosas, que nosotros queremos desarrollarnos, no nos vamos a quedar estancados, le decía yo a ellos, que es solo la pimienta, no, papi, sembramos hortalizas, sembramos, que la gente vea, dice, oiga, vea, esos están desarrollando un montón de cosas, y es algo bonito, porque vos vas a ir a ver, y no vas a ver solo la pimienta, cómo se desarrolla la pimienta, cómo se cultiva, cómo se, se, eh, cómo se corta, o cuál es el desarrollo de la plantación, sino que simplemente, vea, esta gente tiene también una sodita, tiene, y la misma idea que casualmente, él, él nos estaba planteando ahora, casualmente, es lo mismo que yo a ellos les he dicho, vea, lo importante es, ser algo diferente, que esta zona, resalga, o sea, aquí no hay nada que, que diga, Sarapiqui, estamos estancados, entonces, la idea de nosotros, es desarrollarnos algo diferente, que la gente, no, nos vea, seamos ejemplos, y seamos también, este, cómo se llama, motivadores, para que otros también, ese es el punto fundamental de nosotros, ha sido eso, desde que, un momento que yo he hablado con ellos, para, para ver si nos desarrollamos de eso, de esa manera. Bueno, eso, la pimienta es una, es una alternativa, y una que tiene que partir de lo que tiene, ¿verdad? Exacto. Eso es lo más importante, partir de lo que tiene, ¿cuáles son las fortalezas de ustedes? Las fortalezas de ustedes, es la mano de obra, y el sentido de cooperación, eso ya es, es mucho, ya es mucho, ya hay mucho dinero, mucho dinero, eh, invertido en la empresa, aunque ustedes no lo vean, en términos de, físicos, pero, en términos de, intangibles, si se, si se ve metido, porque con el tiempo, se verán, se verán los resultados, lo otro que, que el otro día me decían, que aquí la canela, se cosecha muy bien, la canela, es una cuestión, que es fundamental, y hoy en día, se le da mucho realce, porque la canela, canela tiene una serie de propiedades, que ayudan, al ser humano, bajo la tendencia a la moda, la tendencia a la moda, de hoy en día, del mercado, es ir hacia productos orgánicos, y sanos, y eso lo vemos, no solo aquí en Costa Rica, sino a nivel mundial, yo siento que sería interesante, bueno, para ponerles un ejemplo, yo he, yo he estado en México, y he tenido, no es porque me iba a tomar unos tequilas, sino que he tenido que pagar, 10 dólares, por entrar a una plantación, a ver un señor, quitando la mata de ágave, por decir algo, y después lo llevan, y ese se llama el tour de la tequila, y después lo llevan a uno, donde la procesan, y al final, está bien, si le dan el traguito de tequila, y entonces le dicen, mire, tequila blanco, esta cosa, este otro tequila más café, esta cosa, y el otro, y le da las propiedades de tequila, y por eso usted pagó 10 dólares, compró un souvenir, o sea, al final está invirtiendo, como 50 dólares, y no es una persona, cuántas personas llegaron, que llegan 10 mil al mes, cuánto significa, 50 por 10, son 5 millones de dólares, por favor, entonces eso es lo que uno tiene que empezar a ver, por ahí es uno, en Chile, igual, en Chile, le cobraban a uno, y ahí era todavía más caro, ahí eran 50 dólares, que le cobraban, solo por entrar a ver los viñeos, y un viñeo de ese, y hay una plantación como, es un cafetal, lo que pasa es, que ahí está sembrado de uvas, esa es la gran diferencia, como es el cafetal aquí, de café, igual, igual, bueno, esas son las cosas, que uno puede explotar, pero hay que empezar poco a poco, y hay que ir buscando los terrenos, que sean terrenos más o menos, que tengan también cierto, cierto tamaño, o juntar las finquitas todas, y entonces ahí se puede, se puede manejar eso, bueno, bajo ese concepto, si ustedes, eh, están interesados, yo tendría que comentar con ellos, a ver si también ellos están interesados, en apoyarlos a ustedes, si podría ser, que algo salga de acá, yo empecé aquí, con dos personas, hace casi tres años, y hoy ya este proyectico, ya está echando, y con la, yo aquel muchacho que está allá, él me montó, un montón de cuestiones, y doña, ya que él apoyó, y el compañero de San Carlos, y entonces, ya hay una integración, vea que el proyecto, ya se hizo grande, ya llevamos, casi tres años, pero tuve que esperarme, casi tres años, estoy viajando, yo viajo de Teredia hasta acá, pero ahí, se está fomentando, el proyecto de emprendedurismo, que es lo que me, ahora llegan ustedes, bueno, ya eso es parte, el proceso de encadenamiento, y no nos vamos a dejar ir tan fácil, tampoco, porque si ustedes llegaron acá, por algo de Dios, ponen las cosas en el camino, entonces yo, voy a ver como ellos también, podrían ser, factores de cambio, para que ese proceso, se eche a andar, y esa es un poco la idea, y yo creo que, bueno, tendría que hablar con ellos, yo no puedo hablar con ellos, porque, si me gustaría que cada uno de ellos, estrenara su criterio, porque no puedo hablar con ellos, yo soy el profesor, pero si a ellos, les ronca, y no quieren estar, no están, así es fácil, y eso, debe, debe respetarse, como organización, de hecho. Nosotros, principalmente, lo que creemos, es porque, al menos, yo, no sé los demás compañeros, pero, yo llegué a vivir aquí a Puerto Viejo, en la década de los 70, 71, 72, despuésito de la llena, de la gran llena, que hubo acá en Sarapiquí, y si, si cualquiera de nosotros lo vemos, lo que conocemos más, de la zona, acá en Puerto Viejo, no, el único turismo que hay, es, la navegación por el río, el río Sarapiquí, la Hacienda Pozo Azul, que tiene, Canopy, y Rastin, pero, Puerto Viejo, prácticamente, es una zona de paso, únicamente, donde el turista viene, y, y llega aquí de tarde, se queda durmiendo acá, en uno de los hoteles, y viaja, para el río, o viaja para Portuguero, viaja para otro lado, pero aquí, acá en esta zona, yo, personalmente, no conozco, una, un lugar, donde al turista, se le ofrezca, un tipo de tour, como el que, la cooperativa que ustedes tienen, en San Vicente. En esto, en esto, ya hay algo importante, bueno, primero, el señor señalaba, de que, de que la idea, es llevar el trabajo de uno, bueno, sí, es importante, que compartamos, bueno, que si, hoy es en la finca, planificar eso, que hoy vamos a ir a trabajar, a la finquita de fulano, y hoy vamos a ir, pero todos esos costos, ustedes tienen que tomarlos en cuenta, no es que, ah, no, porque la, 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 la mano de obra es regalada, o el lunes, porque es en mi finca, el otro día, no, 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 eso, todo tiene un valor, y lo más sensato sería, de que, yo tengo que tomar en cuenta, de que el lunes, vienen, diez peones, que son parte de la misma cooperativa, o de la misma organización, y van a ir a trabajar a mi finca, pero yo tengo que pagarles a todos, de la misma forma, al otro día, van a ir a la mía, y yo tengo que pagarles, igual, y ahí se van repartiendo, pero que es lo importante de esto, que el recurso económico, se queda en el mismo pueblo, eso es lo importante, y que ustedes más bien, generan trabajo, ahora, otro importante aquí, es que ustedes, podrían darle un valor agregado, no es solo sembrar la pimienta, porque no podrían pensar ustedes también, bueno, en otros cultivos, como el, por ejemplo, con el que hablaba el profesor, de canela, u otros que podrían desarrollarse, ojalá de manera orgánica, pero también ustedes, ¿por qué no podrían hacer, su propia planta empacadora, y ojalá hasta exportadora? Una de las cosas, que ustedes pueden, este, desarrollar, como cooperativa, y tener acceso, sobre todo ahora que se formó, y se firmó, lo que es bancada de desarrollo, es que el InfoCop, les puede prestar dinero, y yo tengo el contacto, con el presidente, con el secretario ejecutivo, del CONACOP, y él me dijo, este, cuando necesite algo, usted nada más me llama, y me dice, y yo voy, y yo voy a San Vicente, bueno, pero, podríamos traerlo aquí también, y llevarlo donde ustedes, y decirle, el proyecto de ellos, este y este, cuenta con la colaboración, de la UNED, de Lina, del Ocho, y del Ocho, y del Ocho, y del Ocho, y ellos quieren formar aquí, una planta procesadora de pimienta, y le prestan el dinero, para que lo hagan, pero lo otro, muy importante, que ustedes tienen que tener, es también tener ética, tener moral, con ustedes mismos, y sobre todo, compromiso, porque aquí, y se lo digo, porque es una historia, que cuenta, este, de Don Luis Corella, aquí formaron, una de las mejores cooperativas, de caficultores, y era, de lo mejor, de lo mejor que había, pero resulta, que empezaron, a, a llegar gente externa, y a decirle a usted, mira, ¿a cómo vender la pimienta? a la vendo a, a mil colones, por ponerle un precio, te la pago a dos mil, y me la vendes a mí, entonces ya no lo mandaban ahí, y empezó la cooperativa, a irse para atrás, e irse para atrás, e irse para atrás, quebró la cooperativa, y entonces ahora sí, llegó el empresario, y le dijo, no, te la pago a quinientos, si quieres, y si no, bótela, y entonces, ¿qué pasó? se quedaron sin el santo, y sin la limonada, entonces, también hay que tener, ese grado de compromiso, con la, con la empresa, y así ha pasado, con montones de cosas, también tener conciencia, de que va a haber alguien, un gerente, si informa una cooperativa, o un administrador, o una persona, un secretario ejecutivo, lo que ustedes tengan, que va a estar, ahí, de lleno, y que va a andar, solo en la calle, porque esa es la verdad, él se dedica a eso, andar buscando contactos, andar buscando dineros, y ustedes tienen que tener en cuenta, de que, aunque él anda en la calle, pero anda trabajando, porque eso pasó, en una cooperativa, que formaron en, de tilaperos, que formaron, en, en la, en la laguna de la Arenal, imagínense, con la amplitud, que tenía, tenían el visto bueno, del ICE, y en, en, en jaulas, empezaban a producir, este, tilapia, y, y tenían todo eso ahí, para producir, cantidades, y empezaron a producir, y a producir, y a producir, y con todo el agua a disposición, para producir, pero resulta, que el señor empezaba, ya tenía contactos de ventas, en un lado, y en el otro, y iban a exportar, iban a hacer un montón de cosas, y empezaron, unos asociados, a molestar, y que no, que el hombre solo en la calle, y que el hombre, eh, tenía que estarle pagando hoteles, en tal parte, y en tal otra, y, y que, y todo era para, para él, y, y que él se dedicaba solo a eso, y que cómo era posible, y que ellos eran los que se tenían que joder ahí, y empezaron a molestarlo, hasta que lo sacaron, y contrataron a otro, entonces, sí, traigamos tilapia, hagamos una fiesta, él los tenía, en la mano, hagamos una fiesta, traigamos unas tilapias, compremos vinito, y hagamos, y empezó la cooperativa, para chas, para chas, para chas, para chas, y quebró, y se terminó. Tiene que haber alguien, tiene que haber alguien, eso es casi que obligatorio, tiene que haber alguien, que se dedique, a las relaciones comerciales, si no, entonces, a quién le vas a vender, si no tenés, alguien que llegó y dice, bueno, hay un cliente que ocupa tanta cantidad, digamos, en el caso de nosotros, que pimienta, la idea de nosotros, es sembrar pimienta, pero no todo, cada quien va a sembrar una parte, y el resto, desarrolla uno, lo que uno quiera, que quiera porquerizas, lecherías, vacas, lo que él quiera, pues desarrollar cada quien, agricultura, cada quien lo que él quiera, pero se ocupa, o en relación a esta venta, si no, entonces, ¿qué va a hacer usted con tener, cientos de quintales, que recoge todas las semanas, de pimienta, si no tenés a quien vendérsela? Algo importante aquí, también es que ustedes, no solo eso, sino también ustedes, tienen que ver la parte, sostenible, la parte ambiental, o sea, si ustedes quieren desarrollar una lechería, si quieren desarrollar una porqueriza, excelente, pero de una vez tienen que ir pensando, cuáles son los mecanismos, que ustedes tienen que tener ahí, para no impactar el ambiente, porque ustedes saben, que si empiezan a producir, tienen una porqueriza, y empiezan a producir, y todos esos desechos, van a contaminar, tengan seguro, que se nace, llegue y les cierra eso, entonces, todo tiene que ir de la mano, con permisos, con todo, pero cuenten, que si hacen las cosas así, van a tener ayudas, de muchas partes, y se pueden convertir, en un modelo, que, este, se puede proyectar, a nivel de Sarapiquí, y quizás hasta otras partes, y lo otro, lo otro importante ahí, es que, ustedes tienen que, empezar a ver, como, cada uno, hace esas cositas, pero es, el compromiso, de ustedes, de cada uno, porque van a hacerlo, igual que nosotros, nosotros no tenemos nada, pero hay un compromiso, de cada asociado, que tiene su atractivo, para desarrollar sus cosas, y él ha tenido que invertir su dinero, para hacerlo, y hacerlo bien, pero, los lineamientos, de cómo tiene que hacerlos, es usado la cooperativa, bueno, para nosotros llevar turistas, a la finca ganadera, usted tiene que tener servicios sanitarios, y si no, no podemos, entonces, esas cosas, esos lineamientos, son los que le permiten a usted, empezar a decir, bueno, sí, resulta que, no puedo hacer, dos servicios sanitarios, y ojalá para descapacitados, bueno, voy a hacer uno, pero yo una vez voy a dejar la prevista, porque en cualquier momento, hago lo otro, y empezar a desarrollarse así, pero resulta que usted, hace un servicio sanitario, y ahí, apenas es que hay que, se puede uno sentar, y resulta que después, no funciona, hay que demolerlo, entonces, es una pérdida enorme, y tal vez, nadie le dijo a usted, que tenía que hacerlo así. Tal vez, sería bueno, escuchar a los demás compañeros, a ustedes compañeros, que están en el proceso, porque si quiero escucharlos, a ver que dice, cada una de las compañeras, que, si podrían entrar en este proceso, no podrían entrar, y que les parece, que les parece la idea, correcto, así que, de aquí en adelante, empezamos a romper el hielo, ¿verdad compañeros? No están en el sanato, y no se aprenden a nadar. Ajá, ven, como ahorita, voy a pensar, como por un lado, tal vez, una cosilla, yo me llamo Sebastián Furnier, y bueno, generalmente ando en esto, transmitiendo las actividades, por toda la UNED, pero también, por muchos años, yo fui el que hice, los programas de turismo, de radio, para la carrera de turismo, entonces me tocó hablar, con muchísimos proyectos, así como estos, de hecho, el caso de San Vicente, no lo conocía, tan a profundidad, pero me parece asombroso, digamos, lo que cuenta el compañero, y hay muchas comunidades, a lo largo del país, que han hecho cosas parecidas, y realmente, cambia la vida de la gente, pero eso sí, que nunca dejen de ser, lo que eran, esa es la, creo que la clave, digamos, más importante, vean, Zarapiquí, yo no sé cómo, de un pronto a otro, pasó a ser, el lugar, por el que todo el mundo pasa, o sea, yo he conversado, con muchísimas parejas, de turistas, que vienen por su cuenta, a viajar por Costa Rica, y yo siempre les pregunto, ¿a dónde van ustedes? Vean, el tour típico es así, se van a Puerto Viejo, hacen el rafting del Pacuare, van al volcán Poazo, no sé dónde, Guanacaste, Monteverde, volcán Arenal, pero siempre pasan por Zarapiquí, siempre, o sea, es impresionante, la cantidad de turistas, que pasan por este lugar, es raro, que yo me tope una pareja, o un grupo, de turistas, que están viajando, por su cuenta, y que no me diga, que pasaron por Zarapiquí, entonces, ya la gente, está pasando, tienen una ventaja enorme, sobre por ejemplo, San Vicente, que es una esquina, que está, está un poco alejado, tenés que moverte, de tu ruta, pero por aquí, pasa todo mundo, entonces, tienen una oportunidad, de oro, lo que estoy interpretando, lo que estoy oyendo acá, es que, esa tajada, se la ganan cuatro gatos, lo que hay que empezar, es a redistribuir, esa tajada, y, dado que mucho, de ese turismo, es turismo, que va por cuenta propia, verdad, entonces, empiecen a meterse, digamos, si desarrollan un proyecto, un proyecto turístico, métanle mucho, a la parte web, porque cuando uno, es un turista, que va por su cuenta, uno averigua todo por internet, y viene con todo comprado, se los digo, porque yo soy ese tipo de turista, por ejemplo, yo ahora voy, el año pasado, fui a, a Bolivia y Perú, y armé un viaje yo, con unas amigas, y este año, voy con mi papá, y mi familia a la Patagonia, todos los años, hago un viaje fin de año, así, y siempre todo, yo voy, con internet, ya yo tengo todo comprado, verdad, entonces, piensen mucho en internet, en promocionarse, porque por aquí, pasa mucho de ese tipo, de turismo, verdad, y métanse en páginas, como TripAdvisor, y hay varios sitios web, que es gratuito, usted nada más se mete ahí, y la gente le empieza a poner rankings, y a ponerlo en los, digamos, la gente dice, ah, yo viajé por Costa Rica, y pasé por tal lado, y por tal otro, y pasé por Zarapiquí, y Tour de la Pimienta, y era buenísimo, y entonces, ese turismo, esas recomendaciones, boca a boca, son mucho más creíbles, que cualquier página, que ustedes puedan hacer, verdad, entonces, ese tipo de promoción, les va a ayudar mucho, y de verdad, adelante, este, tírense al agua, pura vida. Sí, en realidad, es importante también, lo que mencionaba Sebastián, del potencial que ustedes tienen, imagínense que ustedes tienen, a un año, tendrán una carretera nueva, que conectará, es que no conecta solo San Carlos, con Zarapiquí, conecta Guanacaste, con Limón, y Nicaragua, sí, ahora con el puesto de tablillas, lo otro, y es más, no conecta Nicaragua, conecta Centroamérica, con ustedes, pero más que eso, ya se está hablando, de lo que va a ser, el canal seco, que va a pasar, exactamente por aquí, entonces, imagínense el potencial, enorme, que tienen ustedes, de paso, y que simplemente, ustedes lo que tienen que decirles, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, nada más, pero poder, lo que yo creo, es que, 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 que para hacer un ejemplo, Puerto Viejo, o sea, lo que es la zona de Zarapiquí, no tienen, lo que tienen son, digamos, el turco ofrece, para decir un ejemplo, José Azul, que les voy a hacer, el, la propaganda de una vez, es, caballos, rafting, en el río Zarapiquí, y, y el, el canopy, o sea, ese es el único turco ofrecen, a por aquí, hay otra empresa, que lo que ofrecen, es el tour de la piña, en el llano grande, únicamente, y después, la gente viene, y lo que hace es pasar por acá, no hay un lugar, donde usted diga, bueno, es que aquí ofrecen un tour, digamos, de pimienta, y de ganadería, y de cómo se procesa, digamos, el ordeño, y las crías de las vacas, y agricultura, y todo, eso no existe, pero, pero vean, inclusive, yo diría, y es parte de, de, de mi crítica, a la parte turística, es que ustedes, la gente piensa siempre en turismo, y que en turismo, y que en turismo, y que tengo que tener el río a la par, y que tengo que tener, el hotel a la par, y no, 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 piensen ustedes, en el desarrollo, de la pimienta, en hacer una planta de calidad, en desarrollar un producto, de calidad, y el resto les llegará, el turismo les llega, es un valor complementario, ¿por qué? porque ustedes no van a vivir, del turismo, ustedes van a vivir, de la pimienta, es el mismo caso de nosotros, nosotros vivimos, de la leche, y de las hortalizas, si los turistas, llegan a ver, lo que nosotros hacemos, excelente, un ingreso adicional, y si no llegan, no pasó nada, es que vean ustedes, el modelo que pasó en Fortuna, cambiaron toda su ideología, de agricultores y ganaderos, a hacer turismo, y son simplemente, empresarios turísticos, entonces se convirtieron, y qué pasó cuando, cuando la parte turística cayó, cuando hubo la crisis económica, ya hay, muchos de ellos se quedaron en la calle, lo perdieron todo, lo tenían todo, todo, todo lo perdieron, entonces, de eso no se trata, el turismo tiene que ser complementario, y simplemente, si ustedes desarrollan cosas, de calidad, las cosas van llegando, casi por añadidura. Gracias. Gracias.